Es un proyecto en el cual estuvimos invitados el día lunes, cuando él hace el acto protocolar y se da a conocer en sí, digamos, qué estrategias quieren para este proyecto. Lo que está pidiendo el gobernador, digamos, a los diputados y senadores para que se pueda aprobar, es la erradicación y cláusula de los distintos espacios, como ser prostíbulos, y todo tipo de denominación que haya en la provincia de Córdoba, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque es un espacio donde se encuentran víctimas de trata en la parte de explotación sexual, ¿sí? Bueno, se quiere crear también la Secretaría de Trata de Personas y Narcotráfico, donde, bueno, seguramente va a haber un equipo técnico, quieren también trabajar con la asistencia a las víctimas y, bueno, para nosotros como organización es muy positivo. Pero, yo sé que hay oposición por parte de tantos senadores como diputados de aceptar esto que se propone. Porque, obviamente, habrá intereses creados, como lo hubo en su momento, en Puente de Fuego, policías involucrados, abogados involucrados. O sea que siempre tenemos gente que está arriba, que está involucrada en el tema de trata de personas. Sí. Bueno, por eso. Esto es un puntapié para empezar, digamos, un trayecto, bueno, que no va a ser fácil. Pero, bueno, ya que el gobernador tomó este proyecto, digamos, bueno, para nosotros es muy positivo. Por supuesto que después vamos a empezar a trabajar en todos estos aspectos. Que no va a ser fácil cerrar distintos proyectículos, que después también se tienen que adherir, digamos, en distintos municipios de la provincia de Córdoba. Y con respecto a eso, precisamente, ¿no? Que también se tienen que adherir los municipios de Córdoba. ¿Cómo está la cosa? ¿Hay consenso? ¿Consenso? Bueno, no hay consenso por el momento. Por eso es un proyecto ley. Y ahora, bueno, bajó la única emeral y, bueno, se va a ver, digamos, qué resultado va a tener esto. Tengo entendido que Alicia ya ha juntado varias firmas, como para respaldar un poco que esto se pueda ver respetado, ¿no? Sí. El día miércoles, bueno, van a ir a la legislatura, bueno, con distintas firmas, distintas instituciones, que nosotros no estamos adhiriendo a este proyecto del año. También en su momento, Mercedes Azorati, me había hablado sobre el tema de los avisos. Se ofrece mujer morena, de tanto por tantos centímetros, bueno, o sea, ofrecimientos sexuales. Sí, sí. Quizá dibujado, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Bueno, con respecto a esto, hubo también un caso que en Clarín salían también clasificados, pero también fue a ver con las figuras de masajistas. Masajistas, bueno, hay con distintos diminutivos. Bueno, y esto también, ¿qué dice el gobernador con respecto a esto? Que en sí, bueno, ahora, si va a haber figuras de masajistas, van a tener que tenerle matrícula profesional. Claro. Entonces, ahí mismo, bueno, es como que también esto va a tener mucha relevancia, que, bueno, se van a cortar estas masajistas privadas, que, bueno, es por el tema de la explotación sexual que se está haciendo. O sea que, en definitiva, esto está muy verde todavía. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí. Pero para nosotros, igualmente, es algo muy positivo. Está la intención, digamos.